Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Ah, sí? ¡Entonces intentaré esto! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¿Casquillas? ¡Robot! ¡No! Es hora de que mis amigos vuelvan a ser normales. ¡Ja! ¡Como si lo hubiera hecho tan fácil! ¡Devuélvemela! Soy el único que sabe cómo revertir el proceso. ¿Prometes volver a Catboy y a Gecko a la normalidad? ¡Lo prometo! ¡Bien! Será mejor que no intentes nada. Primero, a Robot. ¡Fue divertido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Alas de búho! ¡Torbellino! ¡Ja! Cayeron en su propia trampa. Me llevaré todo esto. Bien. ¿Ninja Nocturno? ¡Cómo me encanta Halloween! Díganme, ¿se están divirtiendo? ¡Robar los caramelos no es bueno, Ninja Nocturno! Respecto a caramelo o truco, bienvenidos a la parte del truco. Los caramelos desaparecerán uno por uno hasta que no quede ninguno. No podrás hacerlo porque ya los tenemos. ¡Un fantasma! ¡Ay, no! Creo que sus amigos están en problemas. Mejor vayan a salvarlos. ¡Corran, corran! ¡Muajajaja! ¡Es una caramazo fantasma! ¡Y viene directo a nosotros! ¡Mis caramelos! ¡Ya déjanos! ¡Ok, Capitán Camerón! ¡Velocidad luz para poder atraparla! ¡No es un fantasma! ¡Es una! Y va tras el resto de los caramelos. ¡Cúbranme! ¡Yo me encargo! ¿Qué? ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¡Ah! ¡Fue sencillo! ¡Traigan los caramelos! Oye, robot en pijama, ¿y los lobesnos? ¡Los encontraremos! ¡Alfóo deslizador! El museo tenía polvo. La biblioteca tenía libros. Oigan, ¿y en la casa del árbol? Tiene hojas. Busquen una guarida que no tenga igual. ¡Alcáverse! Ahí van los niños en pijamas. ¿Saben qué significa? ¿Que hay villanos cerca? Esos somos nosotros, ¿recuerdas? Miren, ahí. ¡Su cuartel! ¡Oh, sí! ¡Está de lujo! Y se encuentra solo. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Soy Catboy! ¡Oh, oh! ¡Súper velocidad! ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! ¡Soy Gecko! ¿Me recuerdas? BJ Musk, héroes en pijamas. Estás exagerando. ¡Nuestra propia guarida! ¡Todo es tan cool y es nuestro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Los blobes no tienen el cuartel? ¡No los dejaré! ¡Pondrán sus garras sobre todas nuestras cosas! ¡Hay que sacarlos de ahí! ¡Miren lo que encontré! ¡Oh, lo conservamos! ¡Siempre quise un lobobot de mascota! ¡Sí! ¡Nos podría ser útil! ¡Muéstranos el lugar, pequeño lobobot! ¡No! 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 ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Masquillas no! ¡No nos iremos! Y si no te portas bien y haces lo que digamos, seremos como lobos, ¿no, Howler? ¡Y vamos a babear todo este videojuego! ¡No! ¡Súper Flash! ¡Súper Flash! ¡Pase ahí! ¡Dentruye! ¡Conozco ese sonido! ¡Es Super Flash! ¡Ah! No es precisamente como se veía antes. ¿Qué me pasó? ¡Romeo! ¡Pobre gatito en pijama! ¿Qué es lo que hiciste? Modifiqué a Super Flash para convertir a cualquiera en una figura de acción inofensiva. Ahora nadie podrá evitar... No, no se me olvidó. Ahora iba a esa parte. ¡Que domine el mundo! ¡Jamás te saldrás con la tuya! ¿Ah, sí? ¿Y quién va a detenerme? ¿La minifigura de acción de Catboy? ¡Súper veloz! ¡Ya! Va en su exhibidor, amo. Así es, robot. Sí, sano y salvo. Disfruta tu nuevo hogar, Catboy. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Vamos, robot. Es hora de tender la trampa de Super Flash al próximo y tan esperado héroe en pijama. ¡No! ¡No! Bueno, no hay rastro de Super Flash aquí. O aquí. O... ¡Super Flash! ¡Pate ahí! ¡Destruye! ¡Ahí! ¡Catboy! ¡Un Lulet! ¡Encontré a Super Flash! ¡Aguarden! Esto no estaba aquí hace un minuto. Ah... Algo no está bien. ¡Ah! ¡Serpientes sigilosas! ¡Admire! ¡Otra inofensiva figura de acción de un héroe en pijama! ¡Romeo! ¡Gicos Galopantes! ¡¿Qué me hiciste?! ¡Súper fuerza de gato! ¡Gicos Galopantes! ¡Gicos Galopantes! Guarda tu fuerza, pequeño lagarto. ¡Baja... ¡Mella Romeo! ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¡Ah! ¡No! ¡Catboy! ¡Ah! ¡Olulet! ¡Catboy! ¿Se encuentran bien? No hay ningún Catboy aquí. Solo... ¡la Pantera Negra! Y el Búho Oscuro. ¡Esto es mejor de lo que soñé! ¡Quiero al lagarto! ¡Rayas de pantera! ¡Lumas de búho oscuro! ¡Super escudo de Gecko! No escaparás, Gecko. ¡Únete a nosotros! ¡Jamás! ¡Super camuflaje de Gecko! Parece que el insecto en pijama desapareció. ¡Descuiden! ¡Volverá! ¡Robote en pijama! ¡Quiero ver a Romeo! ¡Volvió malos a mis mejores amigos! ¿Y ahora qué voy a hacer? Veamos qué tan malos son nuestros nuevos villanos. ¡Búho oscuro! Si dijera que quiero dominar el mundo, ¿tratarías de detenerme? No, te ayudaría. ¡Fabuloso! En ese caso, dominemos el mundo. Pero antes, me demostrarán que son verdaderos villanos. ¡Acepto! ¡Yo también ayudaré a Moff! ¡Descuida! Con ellos dos de mi lado, tal vez nunca vuelva a necesitarte. Vengan malvados amigos, al museo. ¿Quién está de humor para robar algo? ¡Ah! ¡Vamos en mi pantera perversa! ¡Oh! ¡Qué maravilloso nombre malvado! ¿Quién sabe? Tal vez hasta logremos sacar a Gecko de su escondite con nuestro grandioso plan del mar. ¡Ajá! ¡AH! ¿Nada vence a las plumas de búho? ¿Qué tal a las plumas de lobesno? ¿Plumas de lobo? ¡Se llama pelaje! Tengo un plan que su cerebro no alcanza a comprender. Es Lobesno. ¡Es genial! ¡Es imparable! ¿En serio? Sí, y solo tienen que lograr que Ululet les lance más plumas. ¡Te los dije! ¡Es genial! Eras como un torbellino. ¡Bam, bam! Y ellos eran como... Alguien debía detenerlos. Los lobes no siempre quieren destruir cosas, pero se encontraron con las plumas de búho. Ya lo verán. Kevin, Howler, traigan más. ¿Cómo? Fácil. ¡Oye, plumitas! ¡Por aquí! ¿Quieren causar problemas otra vez? ¡Sí! ¿No tuvieron suficiente? ¡No! Esta vez vamos a destruir toda la ciudad. ¡Ahora, vayan por ellas! ¿Destruir la ciudad? No con este búho en el cielo. ¡Auxilio! Plumas de lobes, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto sí va a funcionar! ¡Sí, soy un genio! ¡Aaah! ¿Por qué Rip necesita que le consigamos plumas? No lo sé. Dijo que nuestro cerebro no lo entendería. ¿Qué es lo más inteligente en lo que puedes pensar? Ok. Puedo pensar en... algo inteligente, algo inteligente. ¡No! ¡Súper fuerza de get-go! ¡Ah! 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 ¡Ah!